¿Recordáis? La Federación sanciona a Sibón. Y es el Consejo Superior de Deportes el que rebate la decisión que toma la Federación y la da por buena. Y ahí es donde yo le achaco a la Federación que no puso los huevos encima de la mesa. Porque en ese momento tenía que haber convocado una huelga de entrenador y no lo hizo. Cuando dijiste que Zidane igual no tendría que ser entrenador en aquella época. ¿Crees que si hubieras hablado de Pepito el chocolatero se hubiera montado tanto revuelo que con Zidane? Porque se le dio un bombo increíble. Posiblemente. Pero no era una cuestión de... Es decir, a mí lo que no me gusta es... Yo acepto bastante bien la crítica, entre otras cosas porque me da exactamente lo mismo. Lo que no acepto bien es que se transgiversen las cosas. Es decir, que se mientan. Lo digo porque hubo mucha gente que ahora dice No, es que tú pudiste en tela de juicio la calidad de Zidane como entrenador. En ningún momento. En ningún momento. Zidane ha sido un gran jugador y ha demostrado que es un gran entrenador. En ningún momento. Yo lo único que dije es que en aquel preciso instante Con la reglamentación que había vigente en España en ese momento Zidane no podía entrenar. Pero ni Zidane, ni yo, ni nadie. O sea, no era un problema de Zidane. Era un problema de que había que tener una reglamentación Una titulación, unas prácticas Y él todavía no las tenía. Entonces, bueno, yo solo dije eso. Dije que había que sacarse la titulación Para poder entrenar. Y algunos decían No, pero es que en Francia... Ya, ya, pero es que no estamos en Francia Es que estamos aquí en España. Y también en España te tienes que adaptar a las leyes que hay vigentes en España. De hecho, no sé si recordáis La federación sanciona a Zidane. Y es el Consejo Superior de Deportes El que rebate La decisión que toma la federación Y la da por buena. Y ahí es donde yo le achaco a la federación Y perdón por la expresión Que no puso los huevos encima de la mesa. Porque en ese momento tenía que haber Convocado una huelga de entrenador Y no lo hizo. Y ahí la federación perdió credibilidad. Porque la federación Llevaba toda la razón del mundo. Le interesaba más el nombre Y entrar al Madrid. Era el Madrid Y el Madrid es poderoso Y movió sus hilos Y le salió bien. Perfecto. Pero ahí la federación Que quedó en un segundo plano Por el Consejo Superior de Deportes Tenía que haber dicho así No te preocupes. Ahora voy a coger yo a todos mis entrenadores Y voy a ir a la huelga Porque creo que es algo que no se puede terminar. Y ahí la federación yo creo que pecó De no buscarse ningún lío. De no meterse en ningún jaleo. Pero bueno Tampoco pasa nada. Lo que yo pasó Y si volviera a pasar ahora Con cualquier entrado Diría lo mismo. Es decir Para ser entrenador Hay que cumplir unos requisitos. Lo mismo que para ser piloto de avión O para ser médico. Sin embargo Para ser entrenador Parece que valía cualquier cosa. Parece que podías ir tirando Con cualquier cosa. Es una profesión Tan digna Y tan respetable Como las demás. Y hay que tener una titulación Y hay que tener Unos preceptos hechos Para poder entrenar. Eso fue lo único Que yo defendí Como entrenador. También te digo ahora Que me faltó también Apoyo de muchos de mis compañeros Que se callaron la boca Y no dijeron absolutamente nada. Sí, que podrían haber Validado No, podían, no. Tenían No, podían, no. Tenían Tenían que haberlo hecho. Porque estábamos defendiendo Nuestra profesión. Los entrenadores Somos el colectivo Más Desigual Y más insolidario Que te pueda echar la cara. O sea Vamos cada uno a lo nuestro De hecho Por eso no tenemos Un colectivo Como tiene Los futbolistas Afe Los entrenadores No tienen colectivo Porque es imposible Es que es imposible Si es que los entrenadores Tengan colectivo Es imposible Porque somos Pues eso Somos como somos Y cuando tenemos que defender Nuestras cosas Pues no lo hacemos Yo lo defendí Sabiendo que bueno Que podía levantar crítica Y además Me da igual Porque creo que llevaba razón Y creo que defendí algo Algo Sobre lo cual Llevaba razón Y oye Y yo contra Cidane No tengo absolutamente nada Se generó mucha polémica Se generó mucho tal Pero yo a Cidane Es una persona Que la respeto muchísimo Y que bueno Que en ningún momento Le he tenido en cuenta Absolutamente nada Como entrenador Siempre has buscado Un futbol vistoso Y mucha gente Ha criticado a veces Por ello ¿Cómo ha llevado eso? Benditas críticas Bueno Cada uno hace las cosas Como Como quiere Te he dicho antes Yo creo que esto Es un espectáculo Y que la gente No paga solo Por ver a su equipo ganar Paga por ver Por emocionarse Por levantarse De su asiento Por llorar Por reír Por cagarse La madre que parió Al árbitro Al entrenador Esto funciona así Esto siempre ha sido así Y yo no quiero Que cambie Entiendo que esto es Un trabajo Con el cual Podemos transmitir Esa transmisión Que ahora Sin gente En los campos Tanto Echamos en falta Que decimos Es que parece Esto un partido De solteros Contra casados Nos falta Falta eso Falta Esa transmisión De sentimientos Desde el campo Hacia la grada Y del grado Hacia el campo Y eso solo se puede hacer Si tienes en cuenta La estética Del juego Entonces bueno Entiendo que haya gente Que lo único Que le interese Sea ganar Y lo respeto Nunca lo he criticado Pero se ve que Ponerte en el otro lado Si genera crítica Me da igual Entiendo que esto es Esto funciona De dos partes Una El resultado Importantísimo Vuelvo a repetir Muy importante Y otro Una estética Que hace Que la gente Se enganche Y creo que las dos Tienen que intentar Ir de la mano Yo nunca he sido Un entrenador Al cual no le gusta ganar Pues claro que me gusta ganar Por supuesto que me gusta ganar He sido un ganador nato Toda mi vida Y lo seré siempre Pero entiendo Que el proceso Y el camino Que tienes que andar Para llegar a ese resultado Hay que cuidarlo Y hay que Y hay que Y hay que sembrarlo ¿No? Para que Para que dé Para que dé Cosa bonita Estamos hablando De la estética Del juego Te voy a meter Un poco en un apuro Porque Fuiste al Bernabéu Que perdiste 10-2 Y en el Camp Nou 6-1 Bueno en el Camp Nou Es que perdía por paliza Casi todo el mundo que iba Entonces eso al final Casi No es excepción Pero ¿Qué prefieres? Perder así Pero jugando Como a ti te gusta O perder por menos Pero yendo contra tu estilo Mira Has tocado dos partidos Bueno Uno de ellos No es SS-1 Mira Hay dos partidos Que es SS-10-2 Del Bernabéu Para poner un poco Con la gente Ese partido Vimos ganando nosotros Si no recuerdo mal Y nos expulsan A dos jugadores Es decir Nos quedamos con Nueve jugadores ¿No? Por eso el partido Acaba como acaba Bueno pues en ese partido Acabó el partido Y la gente silbaba Al Madrid Y nos aplaudía a nosotros Lo dejo ahí Como para que la gente Piense a ver ¿Qué pasó? ¿Qué pudo pasar? En un equipo Que pierde por 10-2 Y que salga aplaudido Del Bernabéu Pero aplaudido Aplaudido Que no te pueden ni imaginar Y ahí está la hemeroteca Para que lo quiera ver Y luego hay otro partido Un partido que perdemos 3-1 en Barcelona En la cual No solo salimos aplaudidos Por el público Sino que salimos aplaudidos Por los jugadores del Barça Sí Ni esta y Marcelano ¿No? Lo he vivido yo Y eso ha sido Una de las gratificaciones Más grandes Que voy a tener Como entrenador En mi vida Seguramente Si gano algún día algo Que no sé si lo ganaré No voy a estar tan contento Como estuve ese día Y tan satisfecho De mi equipo Como estuve ese día Bueno Hay gente que no le da importancia A eso Yo sí se la veo Y bueno Y luego ya estás Y bueno Estás dentro Y viene Xavi Y viene Messi Y te da la enhorabuena Y te dice Oye Hacía mucho tiempo Que hubo un equipo Que no nos ponía las cosas Tan difíciles como vosotros Y estabas hablando De un equipo Que era el presupuesto Más bajo de la categoría El más bajo de la categoría Pero con mucha diferencia Entonces esas cosas A mí me reconfortan Y me satisfacen Y me hacen Hacerme fuerte en mi idea De que ganar es muy importante Pero también es muy importante El reconocimiento De nuestro trabajo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.